En Nuevo Laredo el dato que tenemos hasta ahorita es que estamos más o menos como con 100 mil personas que no tienen seguridad social de ningún tipo, ya sea por parte del IMSS, por parte del Issste, por parte de Pemex o por parte de empresas privadas. Son 100 mil personas más o menos las que no están aseguradas en la ciudad y pues en este momento queremos llegar a más o menos 50 mil, que es la cuota o la meta que tenemos para Nuevo Laredo en el caso del Estado de Tamaulipas. Mira, a la semana pasada me habían pasado el dato más o menos como de 1.500, pero sí, ya con el cierre de la semana pasada desconozco el número, pero sí vamos muy abajo.